Cae ahí, rueda, pero como que el golpe que dio lo mantuvo ahí. Yo sé cuando algo, ¡pam! Pero como que no tiene como para donde moverse. Como que rodó un poco, pero se quedó fijo. Pero tú sabes que está ahí todavía. Pues yo, obviamente, me percato que algo sucede. Me levanto y empiezo a entrar en pie de guerra y me pongo en la línea de combate y me pongo los guantes. Entonces, pues yo escucho a mi esposo que está en la habitación y que le está declarando palabra y que le está señalando el techo encima de la cama donde dormimos. Y él está diciendo lo siguiente. Yo lo estoy escuchando porque lo está diciendo en voz alta. Él está de pie, le está diciendo. En el nombre de Jesús, te encadeno y te ato. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a este tu canal, Excelencia Cristiana Televisión. El video que verás a continuación será una herramienta de parte de Dios para transformar tu vida y tu corazón. Así que si aún no lo has hecho, quiero invitarte a que te suscribas. Activen la campanita de notificaciones. Déjanos tu comentario y dale me gusta. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu espacio, Excelencia Cristiana Televisión. Te habla tu hermana y amiga, madre, Martín. Estamos felices de que tú estés ahí siendo parte de esta gran familia, Excelencia Cristiana Televisión. Uy, estoy acompañada, yo sé que muchos ya la están viendo y se sientan identificadas. Que regalme, que el gozo es mío, el privilegio es mío. Usted se goza viéndola ahí detrás de cámara, pero tenerla cerca es otro gusto. Dice a nuestra amada Leonela. Yo quiero que ella se presente a la audiencia. Amén. Amén, gloria a Dios. Yo te bendiga mucho, Marita. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Mi nombre es Leonela Melo, de Florian. Y estamos aquí, gloria al Señor. Y ha sido de gran, gran bendición esta plataforma, esta gran familia, a la cual hoy en día somos parte. Pues ha sido de gran edificación para mi vida. Y qué decir, que estamos aquí, aquí queremos mantenernos siendo portadores de vida. Y siendo de bendición, amén, conforme a como el Señor nos lo ha permitido. Gloria a Dios. Amén, amén, gloria al Señor. Creemos sermente de que Dios hará en este video cosas extraordinarias. Amén, gloria a Dios. Hablábamos en un segmento anterior, estábamos hablando de ángeles. Y se activó algo precioso, una mujer así como angelical. Gloria al Señor de esta experiencia que tenemos. Y yo sé que este video no va a ser la excepción. Hay mucha experiencia que contar, muchas infecciones que van, muchas maneras donde nosotros tenemos que tomar estrategias. Pero sin más, yo quiero que nuestra amada Leonela en el escenario es del Espíritu Santo a través de ella. Amén, gloria a Dios. Amén. Yo quiero tomar como base en el día de hoy el salmo más conocido sobre la tierra. Yo creo que ya los pequeñitos antes de aprender a hablar ya se lo saben. El salmo no es tío. Eso hasta los que no son cristianos lo tienen. Dios mío. Salmo de la... Sí, y quiero leer desde el versículo nueve. Salmo noventa y uno, versículo nueve. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, dice así. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Amén. Gloria a Dios. Padre, gracias por tus palabras. Gracias, Señor, porque ellas harán el trabajo por el cual se enviarán en este día. Señor, y no van a volver a ti vacías. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y queremos seguir bajo esta misma secuencia, amén, de la cual hemos estado platicando en video anterior. Y es como nosotros experimentamos en nuestra propia vida lo que dice la palabra acerca de la protección angelical. Y aunque este fue el pasaje que el enemigo utilizó para tratar de tentar a Jesús y que se arroje del pináculo del templo, Jesús lo contrarresta con la misma palabra. Ahora, realmente el enemigo no mintió cuando citó este pasaje porque ciertamente así es. Ahora bien, él lo tomó como un alma de ataque para hacer que Jesús se doblegue y que su devoción a Dios, a su padre, pues se vea distorsionada a la hora que él empiece a dudar y sucumba y haga lo que el enemigo le pidió. Ese era el objetivo del enemigo. Ahora bien, este capítulo, muy conocido por todos, revela una gran verdad y habla de la cobertura y de la protección divina que nosotros recibimos a través de servirle al Señor, de ser llamados sus hijos. Y es que como experiencia propia y personal, había hablado anteriormente de cómo el Señor cubrió mi casa, protegió a mi familia y también cómo me libró de ser atropellada de una manera terrible. Pero hubo algo más que sucedió relacionado a mi casa. La gloria al Señor, no sé si es que dentro del radar de los demonios, como que mi casa es como la que más sobresale, la que se ve como más, no sé, más resplandeciente, la que es donde más ellos quieren como ir a hacer un lío. Pero me sucedió, este sí fue hace poco, no fue hace tanto, que yo conocí un caso de unas jóvenes que ya habían pasado por unos procesos difíciles en su infancia y en su adolescencia. Yo me interesé por el caso de ellas y empecé a darle seguimiento. Y a través de, como ellas viven en el interior y yo aquí en la capital, no podía estar en constante así, qué sé yo, seguimiento directo, pero sí por las redes sociales, por WhatsApp principalmente, nos manteníamos en contacto. Luego, después de que yo nuevamente le pedí autorización al Señor para saber si Él estaba de acuerdo que yo me involucrara. En el caso de esta muchacha, ya que era algo bien peligroso, peligroso, implicaba cierto riesgo espiritual. Y yo recibo la luz verde de parte del Señor de que me inmiscuya, que trabaje en este caso de estas jóvenes que son hermanas. Pues resulta que al principio yo no tenía mucha información y solo sabía lo básico sobre ellas, ciertos traumas que vivieron, en una infancia de mucho abuso y de mucho desol, de mucho caos, que le causaron muchos daños emocionales, mentales y espirituales a estas muchachas. Pero sucedió que después de que ya yo estoy involucrada, ya más profundo, en el caso de ella, que ya yo estoy tomando propósitos, que ya yo estoy haciendo cadenas de oración sin entrar en detalles, ya yo estoy involucrando hermanos para que me ayuden a interceder por la liberación de estas jóvenes. Pues resulta que después de este tiempo, me entero que ella es la nieta de una de las principales brujas de una provincia muy conocida aquí en República Dominicana. Y cuando empiezo a indagar un poco, pues resulta que ella era la que, ella es la sucesora, ella es la que sigue dentro del... Era. Era, amén. La que seguía dentro de la herencia demoníaca que había en esa familia. Era la que tenía que recibir los espíritus que estaban sobre su abuela. Para ella empezar a emprender ya de manera, de manera forma, la brujería en su familia. Ella era la que le tocaba. Ella era la que seguía dentro del... Del linaje que había, gloria a Dios. Y tú sabes que no es lo mismo cuando tú... Ah, está bien, yo voy a dar por ti. Esa que la gente pidió la... Ah, está bien, vamos a coger unos días, vamos a apartarnos para que el Señor... No es lo mismo cuando ya es que tú te vas a enfrentar a un alma que el enemigo marcó y selló como propiedad de él para que le sirva a él con profundidad. Ya tú, cuando tú haces eso, tú estás haciendo un desafío directo a las tinieblas. Cuando tú estás peleando por alguien que fue apartado, reservado, con el objetivo de servirle a Satanás, con conciencia. Y cuando yo me entero de esto, yo, ah, esto son liga mayores. No era algo ya tan sencillo como yo pensaba, pero seguimos y avanzamos en el proceso. Entramos en una intensa guerra espiritual a favor de la liberación de esas jóvenes. Y el tiempo transcurrió. Y en un lapso de cuatro o cinco meses, pues hubo un gran avance. Una de ellas aceptó al Señor y estaba, o está creciendo en los caminos del Señor y eso. Pero ella ha avanzado mucho, ha colaborado mucho. Ya está en su proceso de doctrina para bautizo. Y una bendición, el problema estuvo que yo me inmiscuí, yo me introduje en una área donde el enemigo entendía que yo no tenía que meterme y que algo él tenía que hacer. Y como la muchacha tenía contacto directo con los espíritus demoníacos, porque ellos prácticamente fueron los que la criaron. Ellos, desde que ella era muy, muy pequeña, a muy temprana edad, ellos empezaron a decirle cómo vestir, cómo hablar, cómo comportarse, cómo hacer todo. Ellos fueron prácticamente los que la criaron. Entonces, ella vino con una identidad distorsionada. Creció con un pensamiento de que ella entendía que, como ella decía, era que tenían que hacerse las cosas, muchas rebeldías, muchas cosas, ¿verdad? Que son propias de alguien que ha vivido tantos traumas, tantos maltratos, pues siempre está la defensiva. Pero ya cuando ella, el Señor me permite enseñarle las equivocaciones, los errores a los cuales ella le había creído y en los cuales había incurrido y los cuales fueron los que la dirigieron todos los años de vida que ella tiene, ella empieza a entrar como un estado como de abertura espiritual, como que la ceguera que había, como todos esos años de engaño. El Señor permitió que yo pudiera como explicarle tantas cosas que ella desconocía. Y eso fue trayendo cierto despojo en ella. Y fue cediendo y fue dándose cuenta que verdaderamente ella fue engañada toda su vida. Los demonios le decían, tú eres así, tú estás destinada a ser aquello, tu futuro es terminar así, así, así. Y ella todo lo creyó a cabalidad, sin dudar ni una H ni una J, de lo que los demonios le decían. Ella, incluso cuando yo la conocí, ya pensaban que ellos eran los mejores amigos de ella, porque ellos le hacían cuentos para dormirla, ellos le decían qué tenía que comer y qué no. Hasta el punto de que ella pensó que eran buenas personas que le hablaban y con lo cual ella se identificaba y que la escuchaban cuando ella se sentía sola y desprotegida. Sin embargo, el de ella sentirse así acogida por los demonios, por cuanto se sentía rechazada por su familia, por la gente, trajo como consecuencia y como resultado que ella se apegara a ellos de tal manera que ya ella sin ellos no se sentía bien. Ella sentía que el día que no le hablaban, el día que no llegaban a la habitación a hablar con ella, pues ella se sentía como sola, como qué pasó. Se acostumbró a la presencia de los demonios, pero ella no sabía que eran demonios. Cuando el Señor me da la oportunidad de poder explicarle, de poder hacerle entender que fueron muchos años de error, muchos años de engaño, ella, por la palabra, yo empiezo a darle evidencia bíblica de que todo lo que a ella le enseñaron fue mentira. Incluso, ella estaba total y absolutamente segura de que ella no era femenina, que ella estaba en un cuerpo femenino, pero que ella era hombre. Que ella estaba segura de que ella era un macho, que ella era hombre, y que nadie le sacaba eso de la cabeza. Y fue difícil tratar de hacerle entender que biológicamente, el cromosoma y todo eso, pero también con ayuda del Señor y con entendimiento que le pedí mucho al Señor que me diera para trabajar con el caso de él. El Señor me permitió convencerla de que ellos la engañaron diciéndole que era hombre. Y ella tenía incluso ya el caminar, el hablar, la actitud, los atuendos que tenía, era de un macho, de un tigre, como decimos aquí en R.D. Y ella fue poco a poco convenciéndose. Y ella llegó a un punto donde ella sintió un abogrecimiento tan grande por los demonios, por cuanto la engañaron toda su vida y la hicieron caer en actos aberrantes, en actos que no son propios ni siquiera mencionarlos, tanto para salvaguardar la integridad de ella, como también porque son cosas que entiendo que no aportaría mucho entrar en unos detalles muy profundos y específicos, en las cosas que los demonios la hicieron a ella hacer. Pero cuando ella fue entendiendo que todo fue una vida de engaño, que todo fue falso, en ella entró como un deseo de conocer más la verdad que está en la Biblia, la verdad que la palabra revela. Y esa misma verdad que está en la palabra fue la que poco a poco fue rompiendo las cadenas en su vida hasta hacerla libre de esos engaños. Y todo iba perfectamente bien, crecimiento, todo iba extraordinario. El problema está que la abuela se percató de que ella aceptó a Jesús. La abuela volvía de los espíritus que hablaban con su nieta. Le hicieron entender a ella que hubo una cristiana de la capital que interfirió con el trabajo que los demonios comenzaron cuando ella nació. Ay, ya, 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 ya. ¿Tú puedes ya tener una idea de qué pasó de ahí en adelante? Bueno, dime tú, Leonella, ¿qué pasó? Ellos automáticamente empezaron a tomar represalias. Ellos tomaron una actitud de persecución. Ella incluso había veces que me tiraba, ella me dice, de cariño, ma. Ella me dice, me escribe, ma, ellos están airados, están enojados contigo. Mi abuela mandó uno de mayor rango para que te persiguiera y para que te observara. Porque quiere ver todos tus pasos, quiere encontrar un punto débil. Y en una, yo le pregunto, pero digo, ¿con qué objetivo? ¿Qué pasó? Yo, bueno, porque ella entiende que yo tengo que hacer aquello para lo cual yo fui llamada, marcada, y que ni tú ni nadie va a interferir, que ella está airada, y que tú te metiste en el medio, y que nadie te llamó a meterte en el medio. Bueno, ella me dice así, y yo, bueno, ¿qué te digo? Mira, yo no puedo experimentar miedo, ni terror, ni pánico, porque yo sé el tipo de Dios que tengo. Es un Dios que es todopoderoso. Yo confío plenamente en su cobertura, y el enemigo a mí no me puede amedrentar ni asustar por las cosas que él diga o pueda hacer. Y aún así, aún si Dios permite que el enemigo tenga cierto acercamiento, según la Biblia, y yo descanso sobre esa palabra, la palabra del Señor dice, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Aún pase algo, acontezca algo, que aparentemente sea en perjuicio mío de mi casa, Dios va a hacer que eso se voltee y se revele a bien a mi vida, por cuanto él sabe que yo vivo para él. Entonces ella me dice, sí, pero mi abuela es peligrosa, mi abuela tiene un altar donde ella hace invocaciones, donde ella renueva pactos todo el tiempo, y ese altar se mantiene fortalecido, y ese altar se mantiene funcionando. Entonces ella tiene el poder de hacer mucho daño. Ella me habló de casos donde ella hizo mucho daño en distintas ocasiones. Ella tenía el temor de que en represalia, por cuanto yo me interpuse, por cuanto yo intervine en esa situación de esta muchacha, pues que algo me pudiera acontecer. Ella vivía así siempre, pero mantén los ojos abiertos, no andes sola, qué sé yo, toma medidas, mami, porque mira, le dieron pa' ti. Ellos están, mira, yo lo escuchaba, y yo podía oír cómo me sonaban tu nombre con rabia. Y yo, mira, tranquila, tranquila. Bueno, pues el caso es que en las ocasiones que yo, a mí siempre he tenido por hábito y disciplina levantarme de madrugada a buscar al Señor en oración, en varias de esas ocasiones yo podía escuchar, mi techo no es de concreto, es de zinc. El zinc se caracteriza por eso, porque todo lo que cae hay suenas de tumba. Y eso se oye duro. Y por varias ocasiones yo escuchaba que tumbaban a alguien. Y la tercera vez que sucedió, no era así como tan estruendoso, pero la tercera vez llamó mucho mi atención, porque yo pude darme cuenta que no eran animales, no eran gatos, sino que tenía un peso. Fueron tres días consecutivos. Sí. Eso fue constante, eso fue fijo en el mismo horario. Algo llegaba, se pisaba el techo, pero después como que se iba. Pero en la tercera ocasión, parece como que con el número 3 hay un misterio, porque aquella ocasión, pues la tercera, pues el Señor guardó mi casa, cubrió. Pero en la tercera ocasión, en esta vez, esta vez, no fue que eso cayó, fue que lo estrellaron en el techo de mi casa. Como yo vivo parte de atrás, en un espacio pequeño, donde las casas están bien pegaditas, eso resonó en el callejón entero donde yo vivo. Y fue tan estruendoso. Y yo estaba de silicio en la sala. Y yo estaba entre dormir y despierta. Cuando yo escucho que esto cae con un peso, peso, cae del lado de la habitación donde duerme mi esposo y donde estaba la niña mía, más pequeña. Entonces, cuando cae ahí, rueda, pero como que el golpe que dio lo mantuvo ahí. Entonces, cuando algo, ¡pam! Pero como que no tiene como para dónde moverse. Como que rodó un poco, pero se quedó fijo. Pero tú sabes que está ahí todavía. Pues yo, obviamente, me percato que algo sucede. Me levanto y empiezo a entrar en pie de guerra y me pongo en la línea de combate y me pongo los guantes. Pues yo escucho a mi esposo que está en la habitación y que él está declarando palabras y que él está señalando el techo encima de la cama donde dormimos. Y él está diciendo lo siguiente. Yo lo estoy escuchando porque lo está diciendo en voz alta. Él está de pie. Él está diciendo, En el nombre de Jesús, te encadeno y te ato. Y no te mueves hasta que yo lo diga. Y cuando él está diciendo esto, yo entro a la habitación y él está todavía hablando y peleando con eso que está ahí. Y él yo veo que se refiere y dice, y llama como a uno de los ángeles y le dice que golpee, como que le dé lo suyo a lo que sea, que se puso como a estar inventando con lo de Dios. Y yo estoy escuchando unos gritos, unos ay fuertes, o sea, retumbantes. Tú sabes que algo como que te ensordece, unos gritos. Y como unos latazos, como unos latigazos que le están dando algo, pero que está ahí y no se puede mover, como que lo tienen encadenado más raro. Y solamente se oían los gritos. Y eran como unos gritos como de animal, pero como al mismo tiempo tenían como un timbre como femenino. Y el caso es que como ya casi a la hora, fue como que eso, fue como que ya lo soltaron y se fue. En la mañanita, la joven me tira y me dice, ma, tú dormiste anoche. Y yo, ¿por qué? Tú lo preguntas. Porque mi abuela mandó uno de los, de alta jerarquía que ella tiene para tu casa. Ella no mandó a los pequeños, ella mandó a uno de los grandes, de los jefes, para que le, para hacerle una enviación a tus hijos. Y él volvió allá, a donde mi abuela, y le dijo que no vuelve para tu casa. Y llegó herido y golpeado. Ma, ¿qué fue lo que pasó anoche en tu casa? Me pregunta ella. Y yo, y es cierto, ella te dijo, sí. Y ella estaba turbada, porque ella no entendía cómo el mejor guerrero que ella tenía, el mejor demonio, el de más rango, el de más fuerza, fue para allá y no pudo hacer nada. Nada más le dieron golpes, fue a recibir lo suyo, le dio su pela. Dime, ma. Entonces, ella está como anonadada, ella está muy sorprendida, ya no entiendo cómo esto pudo haber sucedido. Todavía hay cosas que ella está aprendiendo. Y ella me dijo, ma, y ella me dijo, que Dios te libre a ti, de que ella tenga que venir personalmente, a hacerlo ella, el trabajo. Me dice la muchacha. Y yo, ajá, sí, ella dijo, dile a esa evangélica, que se está interponiendo, en el proyecto, en el propósito, que yo tengo contigo. Que la libre Dios, de que yo misma personalmente, tenga que ir a encargarme de ese trabajo, porque ella no se puede, meter en esto, porque esto es algo familiar, y ella no va a interferir. Ma, y ella me dijo eso. Y yo le dije, ok, ok. No sé, ella parece que esperaba que yo le dijera, no, pues no, hay que hacer algo, hay que tomar medidas, hay que hacer, hay que tomar, qué sé yo, calte en el asunto, hay que hacer algo. Sin embargo, ella vio a mí como, como cierto reposo, y como cierta tranquilidad. Y yo, pero ma, dime algo. Y yo, ¿qué te quiere que te diga? O sea, el enemigo tiene que pedir permiso, por el registro bíblico que tenemos, es el enemigo tiene que pedir permiso para acercarse o tocarnos. Y aún si le dan el permiso, Dios va a hacer que cualquier ataque se vuelva de bendición. O sea, que al final, yo gano. Dile a tu abuela que al final nosotros ganamos. Y, entonces, ella, ese mismo día en la tarde, me escribe y me dice, mira, yo le dije lo que tú me dijiste, ma, yo le dije que ya, que me deje tranquila, que yo quiero servirle al Señor, y que ella no va a poder con lo evangélico, que ustedes los cristianos siempre, eh, tienen al Señor, que lo protege, que se rinda, que me suelte, me dice ella. Y yo le dije, ¿qué te dijo ella? Y ella dijo, que esto va para largo, y que el pleito como quiera va. Y yo le dije, si tu abuela te vuelve a escribir, dile, que es verdad que el pleito va. Porque el Dios mío, yo no sé el de otro, ahora el mío, el mío, nunca, nunca ha perdido, ni perderá jamás una batalla. Y yo acepté el desafío de pelear por ti, y por tu hermana. Porque primero, porque el Señor me autorizó, el Señor me dijo que sí, que él estaba de mi lado, que él estaba conmigo, en medio de ese proceso con ustedes. Y no es verdad que si él me dijo, entra en la línea de combate, a favor de esas vidas, que él me va a dejar sola, en medio de la batalla, y que el enemigo va a tomar ventaja, y que el enemigo me va a vencer. No es verdad. Ese no es el tipo de Dios que yo tengo. El mío, si te autorizó, si te dijo, ve, tú puedes ir con confianza, puedes ir tranquila, que él se va a encargar de darte la victoria. Yo trato de hacerle entender que las cosas van a ser bien y que se tranquilice. No, es que yo he visto, yo he visto que a evangélicos, que dicen ser evangélicos, ella los ha destruido, le ha hecho mucho daño. Y yo no quisiera que ella, por la rabia que ella tiene, porque tú te metiste en el medio, pues ella te haga algún daño. pues el caso es que ella después de eso me dijo, ma, revisa tu casa, porque ellos fueron anoche y dejaron una plaga. Y en mi casa, en mi casa, en serio, no se equivocaron de dirección, no se perdieron, tenían un GPS que estaba funcionando, bueno, a ver la actualización no estaba bien hecha, la aplicación de ellos, porque en mi casa no cayó nada. Sí, ma, revisa bien, revisa bien, porque ella me dijo, que como no pude, no pude entrar, mandó una plaga. Y yo, pero una plaga de qué, el qué, todo lo que yo estoy buscando, y yo no veo nada, todo es mal todo. Y ella duró casi una semana, mamá, mami, ¿están todos bien en la casa? Mami, los niños no están enfermos. Mami, ¿tú estás bien? Mami, ¿no han chocado a nadie? Y con una preocupación y un par de ellos, pero relájate, tranquilízate, que yo sé bajo qué abrigo, bajo qué alas, yo estoy reposando. Y ella me dijo en estos días, ma, verdaderamente, verdaderamente, que yo estuve equivocada muchos años, y yo estuve del lado equivocado por muchos años, pero yo he podido entender que verdaderamente, la decisión que yo tomé de aceptar al Señor y de servirle a Dios, fue la mejor. Porque después de que la última vez que tú y yo hablamos, me dice ella, que la plaga de mi casa nunca llegó, ni de moquito. Ella me dijo que yo, ella no me lo hizo, no me lo dijo en el momento, pero ella me dijo que después de eso hubo muchos más ataques que ellos enviaron en contra de mi casa y que nunca sucedió nada. Se desvanecieron. Sí, no llegaron, no llegaron a hacer nada. Y que incluso ese enfrentamiento que hubo de ese que trató y cayó, y le dieron su, como decimos de este lado, su pela, fue el único que yo te puedo decir que fue como tan cercano, que fue como tan real. Pero después cualquier otra cosa que ellos pudieron haberse inventado, a mi casa no llegó. Y hasta el sol de hoy todavía estamos en medio del proceso, todavía hay un pleito, todavía hay una parte que no se rinde a la idea de perder a esta joven, porque la tenían para un propósito poderoso. Ella tiene unos tones increíbles que el enemigo quiere utilizar para el reino de las tinieblas. Y el hecho de ella haber escapado de las manos del enemigo y empezar a buscar al Señor, fue algo que desencadenó una guerra recia y sin cuartel. Estoy diciendo que no hay tregua. Sin embargo, en medio de todo esto hemos podido experimentar la cobertura y el respaldo del Señor. Y hoy ella testifica que el Dios de nosotros no es cualquier Dios, porque ella pudo ser testigo de cómo con una sola invocación de un espíritu de bajo nivel, causaba estragos, donde la abuela de ella lo enviaba. Sin embargo, a mi casa ella mandó de todos los tamaños, de todos los niveles, de todos los rangos, de toda la jerarquía, y ninguno pudo hacer nada. Entonces, pude experimentar verdaderamente esta palabra que leímos al inicio de esta entrevista. Sí, la protección de los ángeles de Dios a favor de nosotros, eso es algo que realmente nos tiene, no tiene manera de explicarlo realmente bíblicamente, pero cuando tú lo experimentas, es algo realmente extraordinario. ¿Por qué te digo esto? Porque escucharte hablar y volver ahí donde está la dirección del Espíritu Santo, porque hay personas que se entran en crédito que Dios nos mandó. y ahí es el aire. Y yo puedo hablar de eso, porque yo recalgo esto, Leonela, porque en una de mis experiencias, ya cuando ella estaba, podría decir, bebé, en esta etapa de guerra espiritual, yo me metí en algunos líos donde no me había mandado. y la misericordia de Dios me alcanzaba, claro está, pero había un momento que yo sentía que no me iba a contar, porque yo quise intervenir yo, porque hay momentos donde nosotros entendemos de que esta palabra, el nombre de Jesús, entramos a todo terreno, y no es así. Los territorios espirituales se entran con legalidad, y esa legalidad tiene que dártela al mismo Dios. Si Dios no te la da, mira, recientemente yo tuve una experiencia, donde yo estaba peleando con un ente espiritual, habían sido dos principados asignados, para destruirme, a mí y otra persona que andaba conmigo, yo en ella te cuento que, nada, el Señor me dio la victoria en esa experiencia, porque Él me había enviado, pero dentro de la misma experiencia que yo tenía, ya yo quería ir directamente, porque yo identifiqué el altar, de donde se estaban haciendo las enviaciones, y yo dije, yo voy para ir allá, y voy a establecer la palabra del Señor, ahí Dios viene. Y hubo alguien, un personaje que me paró, un personaje de parte de Dios, oye, me dice, no, ahí tú no puedes entrar, yo no podía entrar, porque ese territorio no me lo habían autorizado, o sea, yo vencí los principados que habían enviado, porque ellos estaban fuera de su territorio, habían entrado en un territorio, vemos lo organizado que es el mundo espiritual, wow, ellos entraron a tu territorio, pero no pudieron acceder, ¿por qué? Porque ustedes tenían una cobertura superior, había un nivel espiritual superior, pero hay momentos donde nosotros queremos entrar, Señor, mándame, Señor, yo voy y voy a ir en tu nombre, el nombre de Jesús tiene poder en todas las áreas, nosotros podemos acesar, pero el nombre de Jesús no tiene efecto en todas las, en todas las bocas de la misma manera, no sé si tú me entiendes, Leonela, porque hay gente que dice en el nombre de Jesús, pero los hijos de Seba, dijeron en el nombre de Jesús, ¿y qué pasó? Lo mandaron a golpeado, lo mandaron, o sea, si en este lío, por más buenas intenciones que tú tuvieras, te hubieras metido, si la cobertura del Espíritu Santo, te hubieran dado hasta con el fuego dorado, pero no han podido acesar ni con claras, porque esa es otra parte, bien interesante, que las tinieblas tienen muchas maneras de operar, y ellas operan con legalidades, con brechas, es tan delicado este tema, son muchas fibras que se tocan, que a veces, las experiencias, que uno realmente puede tener teoría, pero cuando tú experimentas, que tú tienes ese conocimiento así, de la mano de la experiencia, que tú dices, esto yo lo viví, y esto yo lo saboreé, esto yo tuve que experimentarlo, es ahí donde uno dice, hay que tener cuidado, y yo, yo me alegro de escuchar esa parte de ti, y sé que Dios, falta mucho todavía, pero lo que se ha conseguido es algo, son millas que se llevan, y yo sé que en estos momentos, la tinieblas lo que está dando, como dice el pastor, patada de ahogado, sí, ¿por qué? porque ya hay una victoria, que ha sido garantizada, de parte del Espíritu Santo, que en mi experiencia, lo que yo quisiera como recomendar, es, todos los territorios, no se entran, si no somos direccionados, por el Espíritu Santo, tú has tenido victoria, yo he tenido victoria, ha sido porque, el Espíritu Santo no ha enviado, ahora, por creernos lo súper victorioso, y entrar en terrenos, porque ahí, ahí yo hablo ya de mi parte, porque las experiencias que tú me has contado, he visto que tú has sido muy prudente, pero es una recomendación, para aquellos que son un poquito como yo, que quieren, no, porque el nombre de Jesús es suficiente, y entra, y hay que echar el pleito, todas las guerras no son tuyas, esa es la palabra, todas las guerras no son tuyas, y hay momentos donde nosotros tenemos que decir, donde Dios nos va a mandar, para hacer efectivo lo que Dios nos manda, y ahí, esa es la etapa, también, en este momento, me gustaría, antes de que nosotros concluyamos, que nos queda poquito tiempo, pero todavía nos queda poquito, las etapas de la liberación, o sea, porque hay personas que todavía están perdidas en esta área, de que creen, de que nosotros oramos, tú eres una mujer de oración, una mujer de ayuno, tu esposo también, gente de autoridad, pero, ha habido un proceso, de días, de semanas, donde la liberación no ha sido instantánea, cuéntanos de eso, antes de ir, antes de yo entender esto, que había procesos que eran paulatinos, que eran así como progresivos, yo no, yo todo, bueno, el 99% de los casos, yo veía, como el señor lo grababa, fue mi instantáneo, pero, cuando me enfrenté, a este caso en particular, desde esta joven, yo fui directamente, allá a la provincia, donde ella vive, y, yo tuve un enfrentamiento, con los espíritus, la primera vez que la vi, que nos juntamos, con estos espíritus en ella, de más de una hora, fue un pleito, encarecido, fue algo, impresionante, yo decía, pero como, en un, que ella es delgada, en un cuerpecito, tan pequeño, pueden haber, tanta clase de espíritus, y yo veía, como que algunos, se sujetaban, otros salían, pero otros, se aferraban, otros se quedaban ahí, y yo entendía, que, que ellos fueron asignados, para ese cuerpo, y que, y que nadie lo va a sacar de ahí, entonces, cuando, uno, no tiene cuidado, uno puede ya tomarlo, como un plano personal, y, y, ah, que tú no vas a salir, y ya verlo ya, ah, tú me estás desafiando, entonces ya, uno pierde, un poquito el norte, del propósito principal, que es el alma, de esa, de que está ahí, que está cautiva, y hay que esperar dirección, como tú mencionabas, entonces, yo entré, como, en un cuestionamiento, como, pero, y por qué no sale, qué es lo que pasa, y yo había salido, de un propósito extenso, por causa de que me iba a encontrar con ella, y entonces, eh, el Señor me dio, me dio una ilustración, de un caso que se, que se dio, con un hombre que era ciego, y este hombre que era ciego, eh, que persigue a Jesús, el Señor, dice la Biblia, que él escupió en tierra, hizo lodo, y se lo untó en los ojos, cuando él va y se lava, él dice que él ve, los hombres como árboles, que camina, él no recibió la vista instantáneamente, cuando Jesús, vuelve y hace el proceso, y este hombre nuevamente se lava, en la segunda, en la segunda lavada, ya ahí este hombre ve con claridad, y el Señor cuando trataba esto conmigo, de que hay procesos, que no son instantáneos, sino que pueden darse, de manera progresiva, ajá, de manera progresiva, eso me dio cierto reposo, y cierta calma, porque ya cuando a ti te enseñan, y tú creces con un pensamiento, de que las cosas tienen que darse ahí, tienen que darse de esa forma, y que eso no es negociable, que eso es punto, y que ya, entonces, este tipo de cosas, tú no la entiendes, como un demonio se resiste, a salir de un cuerpo, y, y eso me tranquilizó, y yo entendí que, que lo de ella es, eh, progresivo, que es, es despacio, porque hay muchos factores, que hay que tomar en cuenta, la parte donde, que tanto tú cooperas, que tanto tú quieres ser libre, que tanto tú deseas, y anhelas, que ellos te dejen, eh, que tanto estás dispuesto a cooperar, que tanto estás dispuesto a despojarte, de cierta cosa, que le dan entrada, a espíritus demoníacos, que abren puertas, y ya tuvo que renunciar, a, a contenidos, en su celular, que, que le abrían puertas a los demonios, y lo mantenían fortalecido, nota, esos asideros, que tenían los demonios, para mantenerse en ella, estaban en cosas, que ella entendía, que no podía, no podía hacer, ya, pero, ¿cómo va a ser, que una película de misterio, una película de terror, una película de, de, de ciencia ficción, eh, con, con un trasfondo, tú sabes, de ocultismo, de espiritismo, ¿cómo eso puede hacer, que los demonios, que se mantengan, y que no quieran salir? Pero claro que sí, por supuesto que sí, porque la Biblia dice, que tus ojos, son la lámpara del cuerpo, y si tus ojos son malos, tu cuerpo estará en tinieblas, más si tu ojo es bueno, tu cuerpo estará en luz, entonces tus ojos son la ventana, son el puente, son la, la, la vía, la carretera, que, que conecta con tu alma, y con tu espíritu, cuando tú te pones a ver un contenido dañino, tu espíritu se va a contaminar, y los demonios se van a percatar, y se van a dar cuenta, de que tú tienes mucha abertura en tu vida, donde ellos pueden entrar, y pueden quedarse, y fortalecerse, cuando ella pudo entender esto, y otro punto más relacionado a esto, ella tuvo un avance muy significativo, y, y, pudo desprenderse de espíritus, que al principio se oponían a irse, ella se identificaba con las espíritus de la madre, si, ella uno de los espíritus, que más fuerza tenía en ella, era el de violencia, el de ira, el de enojo, el de amargura, pero además el de violencia, era sumamente violenta, y, y ella entendía que serán cosas normales, que golpear, que atacar, que hacer daño, son cosas cotidianas, que todos los seres humanos lo hacen, cuando ella tuvo que entender que no es así, que eso se hace por obra de, de, de los demonios, fue chocante para ella, porque ellos le dijeron que todo eso era normal, que todo eso era propio del ser humano, que el ser humano se conduce así, que ese es su sistema de vida, maltratar, herir, dañar, el poder de ella entender que nada de esto era así, fue como un choque de realidad, pero al mismo tiempo, fueron cosas que le dieron paso a que Dios obrara, porque ella entendió y cooperó, hasta el punto de que hoy en día, ha habido un avance muy, muy grande, y yo sé que, bueno, hoy podemos decirlo, que prontamente, yo sé que el Señor nos va a permitir, traerla a la plataforma, y que ella pueda corroborar, y pueda confirmar, este testimonio, porque, ha sido increíble la experiencia, desafiante, desgastante, porque realmente, es un proceso de liberación, de alguien que ha sido, señalada para la brujería, es demandante, te lleva mucho tiempo, hay que trabajar, muy directamente, eso es como un curso intensivo, que no es una o dos veces a la semana, tienes que estar ahí, constante, para no perder el hilo del trabajo que estás haciendo, y no decaer, ni desanimarte, ni dejarlo a medias, sino completarlo, así que, que te puedo decir, yo sé que es algo, que Dios nos va a permitir, poder ver, que ella testifique, y pueda también, corroborar, esta palabra, si, a mí, las personas, yo quiero también, esta palabra, Leonela, de que, las personas que están pasando, por un proceso de liberación, que no se desesperen, que hay personas, que están bajo una atadura, ya sea, con adicciones, espíritu, que, que te han hecho adictos, en diferentes áreas, ya sea un contenido, ya sea un objeto, ya sea alguna práctica, no te desesperes, si estás orando, y entras en un proceso de liberación, aguanta el proceso, de desintoxicación, sabe que la persona, cuando es adicta, especialmente a las drogas, el mismo organismo, el mismo organismo, hace, un proceso de abstinencia, y hay personas, que sienten, hasta que se van a morir, es lo mismo, cuando hay un proceso, de liberación, siempre los demonios, se van a resistir, y si tú, estás experimentando, también, como libertador, como, siendo el instrumento de Dios, para libertad, tampoco te desesperes, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, debajo del sol, si Dios está escuchando, como instrumento, fortalece, en la oración, identifica las puertas, cierra las brechas, y, nada, con autoridad, y hacia adelante, porque, al que elijo libertad, seréis verdaderamente libres, y aunque sea un proceso, si creemos en él, ese proceso, lo podemos completar, sin más, yo quiero pedirle, a nuestra hermana, y a nuestra Leonela, que esté haciendo una oración, a favor, de la audiencia, amén, amén, que oye a Dios, Padre, en el nombre de Jesús, oramos a ti, en esta hora, pidiéndote Dios, Señor, que en este momento, todo aquel que comenzó, que avanzó, que dio el paso, Dios, hacia un cambio, hacia una metamorfosis espiritual, en su vida, Padre, que tú le fortalezca, Dios, y que tú le hagas entender, que aquel que comenzó, la buena obra, es poderoso, para terminarla, para culminarla, Dios, que aquellos que están, en medio de esta situación, Dios, llévate todo aquello, que quiera traer, desaliento, todo lo que quiera traer, desesperación, Padre, y que esos susurros, y esas ministraciones, del enemigo, para que se desesperen, y tomen, otro tipo de métodos, y de medios, Señor, Padre, tú les hagas entender, que solamente, tu nombre, y tu sangre, tienen poder, de echar fuera, a los demonios, te pedimos, Dios mío, que tú sigas obrando, en favor de las almas, que están en proceso, de liberación, en favor de las vidas, que están siendo un instrumento, Dios mío, para que las almas, sean libres, y conozcan de ti, Dios mío, que tú les sigas revistiendo, de fortaleza, de autoridad, de unción, Dios, y que cada día, tu reino siga siendo expandido, y que las almas, Dios mío, alcancen un mayor conocimiento de ti, de plenitud, y de liberación, en sus vidas, estos favores, te los pedimos, en el nombre de Jesús, Amén, y Amén. poderoso, poderoso, yo sé que usted, ha disfrutado este tiempo de enseñanza, este tiempo donde hemos sido ministrados, por la presencia de Dios, recuerda suscribirte, si aún no lo has hecho, estamos en todas las plataformas, como Excelencia Cristiana Televisión, así que, estuvo contigo, tu hermana y amiga, Madeline Ortiz, y también, tu hermana y amiga, Leonela Melo de Florian, Amén, Dios te bendiga, y Dios te guarde, y esto será hasta una próxima. Dios te bendiga, Dios te guarde, bienvenido a este tu canal, Excelencia Cristiana Televisión, el video que verás a continuación, será una herramienta de parte de Dios, para transformar tu vida, y tu corazón, así que si aún no lo has hecho, quiero invitarte, a que te suscribas, activen la campanita de notificaciones, déjanos tu comentario, y dale me gusta.